Hoy tomo mi equipaje Hoy busco las señales que aportan a mi vida No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías Me voy a vivir mi vida, es que me voy Con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas A levantarme de nuevo y con fuerza Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando, voy a empezar este viaje Con cientos de planes y quisiera gritarlo Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte Yo estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado Y hoy ya no pienso soltarlo Me voy porque aún me quiero y me amo Me voy Siento que por mi piel corre todo el amor que mí yo encontré Y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez Y me voy a vivir mi vida, es que me voy Estoy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas Y me voy a levantarme de nuevo y compuesta Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando, voy a empezar este viaje Con cientos de planes y quisiera gritarlo Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte Y estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado Y yo ya no pienso soltarlo Me voy Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando No pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje con cientos de planes Y quisiera gritarlo Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte Y estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado Y yo ya no pienso soltarlo Me voy Porque aún me quiero y me amo Me voy Me voy Porque aún me quiero y me amo Me voy Me voy No Me oil Gracias por ver el video.